de tu dinero, porque lo sientes así, lo haces libremente sin que tengas ninguna conveniencia, y el problema es ese, el que ellos sí tienen una gran conveniencia en todo este circo del teletón. La van, bueno, evadiendo legalmente impuestos, y eso por el lado de los empresarios, y por el lado del gobierno, evadiendo su responsabilidad de atender las necesidades de los ciudadanos con capacidades diferentes. Es toda una danza de dar mucha vergüenza, de dar mucho asco, y te agradezco enormemente, Jonathan, vamos a empezar a hacer el horario precisamente hoy mismo, en base a esta invitación que nos acabas de aceptar, y los recordamos a todas las personas que nos están viendo, no nada más en vivo, sino a quienes vean este video ya publicado en alguna de las redes del santuario grabado, que nos acompañan este viernes desde las nueve de la noche, evidentemente que también lo vamos a hacer en tiempo análogo a la pantomima esta que le llaman teletón, ellos empiezan a las diez y media de la noche, nosotros empezamos un poquito antes, no sabemos hasta qué hora vamos a aguantar, la intención es que podamos transmitir toda la duración del teletón, no creo que aguantemos, hay que decirlo muy claro, pero vamos a hacer la lucha, y sobre todo, lo que aguantemos, como bien dijo Jonathan, difundiendo, informando, denunciando todo lo que debería ser teóricamente el gobierno, todo lo que debería ser en teoría un teletón, y bueno, estos millones y millones de pesos de impuestos que no se pagan por estas fundaciones, por estos también estos redondeos, que bueno, ya platicaremos durante esas transmisiones, me gustaría cerrar Jonathan, ¿qué te parece con tu opinión sobre, déjame te digo, espérame, acá estaba, que te queríamos preguntar hace ratito, ay Dios, permítame un instante, guau, no, aquí no está, bueno, básicamente sobre la, este circo tan simpático que organizó el PAN, este supuesto debate, que me encanta que a partir de la ley electoral del 2007 han inventado 30 maneras distintas de violarla y hacer actos anticipados de campaña en todos los partidos, porque ahí sí no hay, es que la izquierda, no, 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 todos han hecho actos anticipados de campaña de una de otra manera, pero me llamó mucho la atención esto que intentaron hacer por Twitter, y que además Animal Político, un medio que algunas personas lo califican o lo tildan de ser un medio financiado por el PRI, ahora sí se queja de la creación de miles y miles de bots en favor del PAN, siendo que, pues bueno, no se han denunciado los miles y miles y miles de bots del PRI, ¿qué fue esto? ¿qué podemos esperar? ¿es un previo de las gracias que vamos a ver en pre-campaña y en campaña, o fue nada más ahora aprovechando que no están en pre-campaña? Mira, con respecto a lo de Animal Político, pues sí, es sabido, yo conozco al director general, y por supuesto es su afinidad y su acercamiento al poder político, no solo al PRI, ¿no? Es un medio que está con el PRI o con el PAN según convenga también, y lo conozco muy bien a la persona, entonces podemos decir que ahorita, como conviene a los medios, pues están a favor del PRI, ¿no? Pero si mañana cambiaran las encuestas y estuviera el PAN, las cambiarían el apoyo al PAN, ¿no? Son personas muy volátiles, me encantan ese tipo de directores editoriales que cambian según sean, según, sí, son mutantes impresionantes, tienen una capacidad que les envidio, ¿no? Pero bueno, mira, independientemente del medio y todo eso, yo también le podría decir a los directores de Animal Político que yo les doy la dirección y el nombre de la empresa que contrató Peña Nieto con millones de pesos para que hicieran cuentas en Facebook y en Twitter para apoyar sus propuestas, ¿no? Tiene todo un, ahora sí que todo un, este, call center que emplea a decenas de jóvenes simplemente haciendo trabajo de campaña. Literalmente tiene todo un animal político. Todo una estructura política, estructura de internet, estructura web para poder, este, ganar lo que, lo que en propuestas no puede ganar el señor, el señor Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de acá, ¿no? Pues desafortunado. Mira, a mí no me importan las violaciones a la ley electoral porque a partir de que se hace un fraude en México se puede esperar todo lo demás. O sea, si tú, si tú vienes y haces un fraude, puedes violar las leyes como quieras. O sea, y eso no es que me dé gusto decirlo, sino que simplemente es consecuencia de que no hay un estado de derecho en el país, de que no hay instituciones, no hay instituciones fuertes, no hay instituciones saludables, no hay instituciones lo verdaderamente ciudadanas que estén empujando acciones, propuestas que apoyen y que respalden a la ciudadanía, ¿no? Entonces desde ese momento lo de menos es la violación a los derechos, a las leyes electorales, ¿no? Porque si el PAN pudo robar la presidencia, pues pueden hacer los demás lo que quieran. Pero lo que me llama mucho la atención es cómo, cómo estas personas conservadores, reaccionarios, totalmente ausentes de la realidad mexicana, totalmente ausentes del dolor de los mexicanos, totalmente ausentes de las poblaciones donde no, donde no llega, pues con trabajo llega el sol realmente, los rayos del sol porque están alejados de la mano de Dios y de los partidos políticos gobernantes. Me da mucho, me da mucha cosa que ahora traten de ponerse, ¿no? La estampa de gente cibernética que convive con los ciudadanos de la red y que convive. Realmente yo, alguien que conozca un poco la historia del PAN y su fundación podría creerles a estos, a estos, este, impostores, a estos farsantes, el que estén ahora con la ciudadanía y con la gente, si lo que más odia a la derecha es la crítica, es la comunicación de ida y vuelta, es la réplica, ¿sí? O sea, la derecha, incluso la derecha, la derecha pura, que es la derecha del PAN, la ultraderecha y la derecha de Peña Nieto en el PRI, son las derechas que menos soportan las críticas, que menos soportan los cuestionamientos y me da mucha, mucha, me burlo de ellos, ¿no? Porque por hacer este tipo de debates en donde para que se vean más ciudadanos, para que se vean más, ahora sí que más nice en frente de las, de los jóvenes, ¿no? Pero sin, ahora sí que sin, con más pena que con Gloria sucedió esto, yo me enteré por un, yo me enteré por un portal chafa de noticias, este, tradicionales que habían debatido, ni sabíamos nosotros que íbamos a debatir, este, bueno, ya con esto que digo, ya no nos dan la entrevista que queremos con Vázquez Mota, pero, 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 fíjate, o sea, realmente sin, con mucha pena y con nada de Gloria pasa esto, ¿no? Es un circo, es un circo, es una, es una simulación, es una simulación toda esta cuestión del PAN, es una simulación, todos estos debates, está planeado, ya se reunieron, ya se reunieron, ya Calderón les leyó la cartilla, ya pagaron una encuesta a Geaiza, en donde ponen al señor Cordero en segundo lugar y en donde ponen a Vázquez Mota en primer lugar en el PAN, y en segundo lugar en las presidenciales, solo por abajo de Peña Nieto, o sea, ya empezó la cargada mediática, ya empezó el uso de recursos públicos, ya empezó el descaro de Felipe Calderón para apoyar a su candidato, a su delfín, y si no es el señor Cordero, va a ser la señora Vázquez Mota, aunque Vázquez Mota ya se puso muy rebelde, y eso le prende los focos muy fuerte a Calderón, y por supuesto que no le gusta nadita que Vázquez Mota se subleve, pero es una simulación, todo esto va a estar acordado, todo esto va a estar acordado, yo nada más me pregunto, ¿qué puede decir Vázquez Mota de educación? Cuando el único mérito de esta señora es haber escrito un libro estúpido, que recomiendan en universidades chafas de nuestro país. ¿Quién sabe si escribió ella realmente, además? Sí, esa es otra, esa es otra, si puede, este bufón, cuando alegó él que con seis mil pesos la ciudadanía vivía bien, y que incluso podía ahorrar, y podía tener, este, para que se le pagara una escuela privada a los jóvenes y a los niños, o sea, ¿qué credibilidad podemos tener en Santiago Krill, que fue el responsable también de entregar casinos a la mafia, que tiene responsabilidad también de haber entregado casinos sinvergüenza a cualquier persona, cualquier mafioso, y que ahora vemos las grandes consecuencias de estos actos? O sea, ¿con qué autoridad moral pueden hablar estos tipos para llegar a tener un puesto de candidatos y después de presidentes? Creo que eso es un primer cuestionamiento que yo hago, y partiendo de ahí, me da igual que discutan o que no discutan, por mí que se vayan a sus casas y que no salgan de ahí hasta el dos mil trece, ¿no? O sea, eso es, a mí me parece una simulación, pero además también, ¿qué pueden debatir estos tres grises personajes, no? Eso es lo que a mí me causa. Yo me enteré hace unos días, además hace unas horas de que habían debatido, y le puse mucho, mucho interés, pero la pregunta es, ¿qué pueden debatir? ¿De qué pueden hablar? Cuando los tres han servido a los intereses que han ido en contra del pueblo, y han sido fieles, criados, lacayos del poder, y nunca han respetado tampoco a la ciudadanía, y nunca se han puesto en el papel de la ciudadanía, ¿no? A mí me da mucho asco ver los tuits que saca Vázquez Mota hablando de moralidad, hablando de respeto, hablando de ciudadanía, hablando de democracia. En verdad que apesta lo que dicen estos panistas, porque son hipócritas, son sepulcros blanqueados, ¿no? Y no tiene nada relevante, yo lo único que espero es que continúen por el mismo camino, que vayan a la baja, que nadie los pele, que nadie los quiera, que nadie los limite, porque realmente ninguno de los tres tiene una pizca de talento para gobernar un país que, bueno, tenemos gente de primera, este país se merece más que Vázquez Mota, más que Cordero, más que Santiago Cril, sin duda alguna. Completamente de acuerdo, y además, Twitter estuvo completamente de acuerdo contigo, serías sorprendentes, digo, penamiento cada vez que se mete a estas redes sociales, sale igual, a pesar de esa tremenda estructura millonaria que tiene para buscar tener grandes grupos en Facebook, con un montón de bots que repiten lo mismo, con seis, siete personas que realmente se la creen. Afortunadamente, parece que los mexicanos tenemos todavía cierta capacidad crítica, y cada vez que se meten estas personalidades, muy entrecomillado, a redes sociales salen muy vapuleadas, mucho, muy golpeadas, y qué bueno, me da mucho gusto, insisto, que no estamos tan brutos, que nuevamente estas, esta nueva estrategia mediática y esta nueva estrategia de publicidad, de comprar todas las encuestas, ni así les está funcionando. Jonathan, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy, te agradezco doblemente que nos vayas a acompañar el viernes, alguna recomendación que nos tengas en Revista Emet, qué debemos de buscar, sobre todo, algún punto que digas, hoy en Revista Emet vale la pena, sobre todo, además del demás contenido, este punto. Pues mira, hay un artículo muy importante, muy interesante, que podríamos, que invito a la gente, a todos tus vastos lectores y escuchas, este, que va a hablar precisamente de esta manifestación, de esta cuestión de lo del juicio acadero, pero más específicamente el asesinato de este, así es, entonces, este, el título del artículo se llama, se llama México, estado de excepción, es un artículo de Eder Guevara, que es un joven muy talentoso, es un articulista muy talentoso, que va a seguir creciendo, que hay que seguirlo muy de cerca, este, porque realmente tiene una, no sé, un talento impresionante para, para escribir, este, sobre todo, entonces, va a hablar sobre, sobre, sobre el asesinato en Hermosillo de, en Nepomuceno, cómo se le ha venido todo el aparato también gubernamental, ¿no?, tratándolo de criminalizar, tratando de decir que lo mataron porque andaba con el narco, e incluso diciendo que la desaparición de su hijo tiene que ver también con el narcotráfico. A mí me encanta cómo el Estado puede tener, puede tomar las, puede, cuando quiere investigar rapidísimo y en un dos por tres ya decir qué es el narcotráfico, pero para otros hechos, híjoles, les lleva años, ¿no?, como Colosio, como, este, Actal, como tantas cosas que se han quedado en el olvido, pero para las cosas que son como estas personas que luchaban por un mejor país, por más derechos, por más garantías, pues inmediatamente se le investiga y se le sabe que tenían nexos supuestamente con el narcotráfico. Entonces, este, este, este artículo que se llama México Estado de Excepción creo que es muy interesante porque habla de todos los casos que han pasado en diferentes estados, en Chihuahua, lo de Maricela Escobedo, eh, eh, toda, 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 toda esta cuestión habla de los Zetas, habla de lo que está pasando en Ciudad Juárez, este, de los reprimidos en Ciudad Juárez, de las personas que están encarceladas, hace toda una, realmente todo un artículo muy bien elaborado de lo que es un Estado de Excepción y creo que eso, eso, eso es algo que hay que estar leyendo. Y por otro lado hay un artículo de por qué Peña Nieto está buscando una reunión con Felipe Calderón, eh, según fuentes muy cercanas nos indican que hay un acercamiento por parte de Enrique Peña Nieto a Calderón que está buscando una cita muy urgente, bueno, ¿para qué quiere Enrique Peña Nieto reunirse con Calderón? Lo van a poder leer también en Revista Media en un artículo que va a salir en unas horas más, así que, eh, pues yo creo que estos dos artículos serían algo muy interesante que el auditorio pueda leer y pueda también, pues, comentar, criticar y opinar sobre estos, estos temas, ¿no? Me parece muy bien, derechito a revisarlo, de hecho tenemos el gusto de también seguir por Twitter al señor Guevara, mira, yo no sabía, o bueno, mejor dicho, no me había fijado que escribía en Revista de Met y definitivamente no me sorprende un verdadero personaje, qué gusto y de inmediato, de hecho, creo que ya hasta se había redifundido el mismo texto en el santuario, tengo que revisar y si no, para hacerlo en este momento. Te agradezco nuevamente, Jonathan, platicamos entonces, les agradezco también a quienes nos acompañan en vivo y a las personas que estén viendo este video grabado a lo largo de la semana, yo les digo nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana y salud.